... Hace unos meses traté el caso más extraño de mi carrera. Luis Calleja era un niño normal que odiaba al colegio, quería a su mamá y le gustaba el contraste del salado y el dulce. A diferencia del resto de la gente, nació con su defecto. Simplemente, un día apareció por la puerta de casa. ¡Corre! ¡Corre, hijo, corre! Lo llamé el curioso caso del corredor paulatino. Siempre he sido un tipo reingenioso. Creció huyendo y adoptó su estilo de vida a su problema. Como un asmático que se acostumbra a un inhalador o un alérgico a la lactosa a no comer queso. Es fácil sacar ventaja a un hombre que corre a cámara lenta. Sin embargo, en ocasiones se hacía insostenible. Le hizo perder grandes amigos. Ya yo con pinche. Dime. Que va a ser el cumple de Luífer de aquí muy poco y queremos organizarlo un poco de fiesta sorpresa. A ver si nos echas un cable, tío. Lo que quería es que lo organice yo, ¿no? Hemos pensado en ti porque sabemos que tú, pues, conoces a sus padres. Alguna vez lo has comido ahí en su casa y si conoces a su casa, conoces a sus amigos también. ¿Y vosotros no hacéis nada o qué? Tu tío no tenía un cañón de nieve. Llámalo, que lo traiga, lo llenamos de mierda y cuando llegue lo rociamos. Pero, coño, buena idea. Claro, a Luífer le encanta tener los dientes llenos de mierda. Oye, hijo, me tengo que ir. Llama tú y yo ya me encargo. Mira lo que ha ganado, ¿eh? Le hizo perder los grandes amores de su ira. Hasta el día que le hizo perder definitivamente la paciencia. ¿Qué coño te pasa, tío? Déjame ya en paz, que no digas suficiente, ¿o qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Buscó soluciones desesperadas. Pero al parecer también había perdido la suerte. Pero tú, ¿qué quieres que le pegue una cámara lenta? Tú le pegas a una niña chica, le quitas las arillas a un ciego, le quitas las copias a un viejo, ¿a qué no? Tío, por favor, que tú no sabes por lo que estoy pasando que te lo estoy suplicando, tío, por favor, que te lo estoy su... Fue en esos días cuando lo conocí. Evidentemente pensé que era otro tarado de mierda. Si puedo llegar a saber por qué... Bueno, mirá, flaquito, vamos a tener que iniciar un tratamiento bastante prolongado con vos. ¿Has probado algún tratamiento del tipo? ¿Cannábico? No, creo que no. Pero yo mismo fui testigo de aquel defecto vivo. Creo que esto va a ser demasiado fuerte para vos. Lo último que sé es que Luis Calleja tenía un plan. La última carta. Puta, a ver si tienes cojones de salir del bloque. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!